Enfrente de 30.000 personas, 6ix9ine y Yalina Mas Viral rompen en el Santa María Music Fest en Cuba. Un show que tuvo besos, abrazos y un emocionante te amo. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. En el Santa María Music Fest en Cuba anoche, más de 30.000 eufóricos fanáticos fueron a ver la presentación de 6ix9ine y Yalina Mas Viral por primera vez en un escenario juntos. Ni la lluvia ni nada paró, que esto fue un tremendo show. 6ix9ine puso a los fanáticos a brincar con su energía y en un momento hasta brincó del escenario hasta la audiencia. Eso lo hacen muchos artistas que tienen esta clase de show como así, de mucha energía. Y de verdad que 6ix9ine de verdad sabe hacer que las multitudes se llenen de energía. Después Yalina Mas Viral salió al escenario con una nueva encontrada confianza escénica. Ahí cantó sus temas con TKH69 y después él acompañó a lo que ella cantaba algunos de los temas de ella. Y de verdad que TKH69 le ayudó mucho en esta presentación. ¿Por qué lo digo? Porque hasta antes de ella salir ya le estaba preparando a la audiencia para la salida de ella. Tú sabes, poniéndola Yailin, Yailin, ya ella cuando salió mi amor, salió con presencia. Antes de salir ya tenía confianza en el público y lució como cómoda. Tenía unos técnicos, unos pantalones, tú sabes, normales, oversize, con un crop top bien simple. A veces menos es más, especialmente para un festival así, tú sabes, de mucha energía que te va a mover mucho. Estar comodita, así cómoda, pudo brillar en el escenario y fluyó cantando y se podía diferenciar su voz a la del playback. Mantuvo su micrófono alzado y de verdad que se notó la diferencia. Ella ha mejorado mucho, mucho desde su última presentación. Eso no lo pueden negar, ella cantó, estaba cantando con el playback, pues esto no importa, pero se podía diferenciar. Tenía su micrófono, tenía presencia. No pueden negar que está mucho mejor que su última presentación. Esta flor está enfloreciendo en frente de tus mismos ojos. Ella va a seguir practicando y va a seguir mejorando y ya ustedes están viendo el proceso. Mañana no quiero ver a todos los medios dominicanos, tú sabes, criticando, sino resaltando el progreso. Progreso que solo se pondrá mejor y mejor con el tiempo y más práctica. Seguimos. Yaelin le dio varios besos y abrazos en muestras de amor en el mismo escenario a Six Nine. Pero lo más emocionante fue cuando Yai le dedica unas palabras de gratitud y le da las gracias por llegar a su vida, por darle el valor que ella se merece, por inventir su tiempo en ella y por amar a la princesa Cataleya y a su mamá Wanda. Y después le dice un te amo y eso fue un momento tan bello que hasta yo estaba llorando y todo fue como tan emocionante. Pero mira hasta dónde han llegado nuestros colaboradores. En conclusión, fue una espectacular presentación para Yaelin en Tekashi. Hubo un poco de todo para todos los que asistieron a este festival en Cuba. Y a Tashi ambos se rompieron y Yaelin sigue preparándote que pronto serás una mega estrella internacional. Y la queso. El que diga que no ha notado el progreso de Yaelin en esta presentación, que el señor recoja su pueblo y empiece contigo. Pero ahora dime qué pensaste de la presentación de Six Nine y Yaelin y de este te amo tan dulce de Yaelin. Dime todo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video y seguirme para más.